Música Bueno, esto nace yo creo que por la necesidad que nosotros como comunidad de darnos cuenta que la idea era salir en la ayuda de los más necesitados Música Este año estamos atendiendo a 130 personas de esas personas el 80% son adultos mayores, familia vulnerable y gente en situación de calle Música Pero en realidad hay veces que se nos supera ese número porque llegan 140, 150 dependiendo de la comida que tenemos, claro que podemos dar más Música Música El comedor solidario es lo más grande para mí No para mí no más, a todos los que estamos en situación crítica Entonces me sirve así pero enormemente y agradecida por las personas que me dan, que me apoyan Bueno, aquí no yo con el almuercito, estoy feliz aquí con el almuerzo Al menos yo soy enferma, soy sola, tengo cáncer, así que la comida pura viene de fría Música Solo pedimos que alguno que quiere vivir esta experiencia que venga aquí a ver al Cristo Al Cristo necesitado se acerque a este comedor Aquí hay un equipo maravilloso esperando la ayuda que es tan necesaria para esa gente Música Oh, es una gran ayuda, una buena ayuda para todos los que necesitamos Nos apoyan, nos dan comida y eso es muy agradecido de Dios y la mamita también Y se hace con amor, se nota que se hace con amor Música Música Música